Hola, hoy les mostraré cómo corre una máquina virtual usando Ubuntu, cómo se ve corriendo otro sistema operativo sin necesidad de instalarlo junto, si no quieren instalar su sistema operativo con otro sistema operativo junto, simplemente instalará una máquina virtual que le facilitará instalar cualquier programa para hacer video tutoriales y cosas así, veremos, ya que tengan su máquina virtual instalada, pueden usar VirtualBox, es un buen programa, le dan a iniciar, iniciará como un sistema operativo normal, podemos ver todo lo que hace, todo normal como si fuera un sistema operativo que estuviera instalado solo en un disco duro, simplemente le dimos una pequeña parte de nuestra computadora, a esta partición le di 10 GB de RAM, vemos lo bien que se mueve, observen un rato, pero aquí pueden ver la cantidad de RAM que estoy utilizando, porque como uso un giga, me coge un giga, a mi verdaderas gigas que uso, tengo 4 de RAM, pero me quito un giga, más unos 7 que estaba usando, entonces, es así, esta memora de intercambio, esto es de Linux, entonces cuando la memora de RAM se están usando mucho, esa memora entra, para ayudar el sistema operativo a funcionar mucho más rápido, por ese que nunca, se pone lento, podemos ver la máquina virtual, muy rápida funciona, toda su función, la hace muy bien, aunque tenga poco de RAM, vemos que se mueve muy bien, esto era todo, es una máquina virtual corriendo, hasta la próxima. Espero que les haya gustado, hasta la próxima.